Que dice, que dice, que dice, que dice que hace días que no cuelgo ningún vídeo sobre truquillos para empezar a correr. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque hace ya dos años que empecé a correr y entonces se me van de la cabeza. El truco es muy sencillo, cambiar de escenario, de recorrido, de sitio, de lugar, de gimnasio, da igual, de donde soláis entrenar normalmente, cambiarlo. Coño, ¿y esto qué quiere decir? Cambiar de ciudad, no necesariamente, en la misma ciudad, en el mismo lugar, pero cambiando un poco el recorrido. ¿En qué te ayuda esto? Cuando tú conoces por dónde vas a pasar, cuánto te queda para llegar a casa, la gente incluso que te encontrarás, las paredes, el recorrido, las distancias, todo, pues ya no hay nada que te sorprenda, entonces tú vas mirando, igual hay una cosa que ya has visto 50 veces, igual hay un graffiti, etcétera, como ya te has fijado, nada de esto te sorprende y entonces la cabeza solo va pensando en, no me gusta correr, estoy cansado, me quedan 3,5 kilómetros. Además pasa eso, que sabes exactamente por dónde estás pasando y cuántos metros, cientos de metros o kilómetros te quedan hasta llegar a casa. Entonces el truco o recomendación es, en la medida de lo posible, si estáis acostumbrados a entrenar en cinta, ir a correr fuera, si estáis entrenados a correr fuera, de vez en cuando irte al gimnasio y correte en el gimnasio. Si estáis acostumbrados a hacer siempre desnivel, ir a un sitio plano. Si sois más de asfalto, iros a la montaña y si sois de montaña, iros al asfalto. Y aunque sea corriendo en lo mismo o muy parecido, cambiad el recorrido, aunque sea para hacerlo justamente al revés. Y ahí conseguiréis que en lugar de tener la cabeza ahí de, ay cuánto me queda, cuánto me queda, os sorprendáis, encontráis cosas nuevas y os divertáis más. Con lo cual, y este es el objetivo de todo esto, los kilómetros se os pasen más rápidos y tengáis más ganas de salir a entrenar. Y ahora diréis, coño Valentí, ¿y por qué has cambiado tú de recorrido? Ahora os enseño el recorrido, por donde he salido a correr hoy, después de mucho tiempo, ya lo sabéis, corriendo por Poplanow, por el Fórum, que es la zona donde vivía yo. Y como me he mudado, que no os lo voy a enseñar hoy, sino seguramente en el vídeo de mañana, aquí va mi nuevo recorrido para correr. Aquí, aunque sea fin de semana, no se perdona ni un kilómetro, o sea que aplicación, a correr unos kilómetros y luego los damos para una nueva cosa en iwapi.org. Yep, ¿qué tal señora? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Aquí, corriendo un poquito. Que, como habrá visto, hoy los paisajes son un poco diferentes de lo que venían siendo normalmente a la hora de salir a correr. Y sí, por lo que podéis intuir, por lo que asoma por aquí o por lo que no asoma por aquí, me he pelado entero con una cuchilla de afeitar. Bueno, a ver, entero lo que vendría a ser la cabeza, ¿eh? La barba y los hueváquens los he dejado peludos. Igual he dado un poco más de detalles de los que usted deseaba escuchar, ¡eh! Pero si no, no haber puesto el vídeo. En fin, el vídeo de hoy va a ir a recortar un poco el motivo por el cual las vistas han cambiado. Y no es otro que porque todos los vídeos los hago en un croma y ahora he puesto otro croma. ¡No, coño! ¡Que me he mudado! ¡Que me he mudado de piso! Mira, chaval, qué vistas. Por aquí, por aquí y por aquí para salir a correr un poquillo. No me vais a decir que Barcelona no es la mejor puta ciudad del mundo. Para salir a hacer deporte, joder. Bueno, yo diría que por aquí, tanto ir en bici como correr está un poco prohibido. Pasa que ya sabéis que yo soy más de pedir perdón que de pedir permiso. Y me parece que las vistas se lo merecen. O sea que... Si acaso ya vendrá la poli a decirnos algo. O a llevarnos pa'lante. Por cierto, por cierto, perdón, perdón. Es que me vais a cortar los cojones. No me los cortéis que les tengo mucho aprecio. Ya me he cortado yo el pelo. Twitter.com barra Valenti San Juan. Acabo de colgar los ganadores a saber de tres cosas que os debía. De todos los que habíais participado en Alisboa o Revienta con toda la equipación. Perdón, perdón. He tardado una semana de más. Se me va la olla. Pero se me va la cabeza. Se me olvida. Pero luego al final siempre acabo cumpliendo. Perdón, perdón, perdón. Y además también del ganador del fin de semana en Zopark Famara para hacer una semana de alojamiento, de surf, etc. en Lanzarote. Gracias a Sergio por haberlo... Pues bueno, pues por haberlo dado. Y del casco y de la visera azules y del Powerade Series que di hace días. Así que... Ay, perdón. Lo siento. Pero mañana más. Mejor y más... Ahora resulta que me duermo bailando.